¡Suscríbete al canal! para poder acercarlos a diferentes instituciones solidarias en el Día del Niño. Así que en esta entrevista les compartimos los detalles. Sí, sé bienvenida a Charlas de Café. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, qué raro vernos por acá. En serio, hola Carly, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, contenta de poder tenerte aquí en charlas para poder de alguna manera compartir con nuestro público esta propuesta tan interesante que reúne todo lo que te gusta, ¿no? La solidaridad, la zumba, bueno, la reunión, en este caso desde lo virtual, ¿no? Pero con un fin más que interesante que tiene que ver con llevarle una alegría a los niños de Puentes de la Infancia en el Día del Niño. Así que contale un poquito a la gente cómo la pensaron y con quién vas a hacer esta propuesta. Genial, genial, te cuento. Esta propuesta surge, nos contactamos cinco instructoras de cinco ciudades diferentes, y bueno, se nos ocurrió armar algo por el Día del Niño, y bueno, en las circunstancias en las que estamos viviendo nos teníamos que abocar a eso, así que dijimos, bueno, clase virtual, grupo de Facebook, que anda espectacularmente bien, y bueno, el sábado 8 de agosto a las 19 horas vamos a alargar una clase especial entre las cinco, primero va a transmitir una, después transmite la otra, después la otra, con el fin de recaudar golosinas, galletitas, juguetes, lo que la gente quiera colaborar, que en mi caso, aquí en Tres Arroyos, lo voy a destinar a Puentes de la Infancia. El resto de mis compañeras en sus ciudades respectivas tomaron un comedor, un merendero en particular, también para llevarle esa donación. Muy bien, ¿de qué ciudades son tus compañeras? Sí, tenemos Necochea, Ajehul, Lobería y San Cayetano. Bien, está bueno contar porque también para ver las realidades que se van a estar manejando, ¿no?, en esta clase, porque, digamos, van a convocar desde sus diferentes lugares, y en este caso, bueno, en Tres Arroyos estamos al menos por ahora en una ciudad muy privilegiada, Necochea con sus casos y demás, pero bueno, acá la idea me parece que es aportar un buen momento, que viene bien mover el cuerpo en este contexto, que es una propuesta para hacer en familia, ¿verdad? Todos, todos podemos bailar, los niños, adultos, adultos mayores también, la idea es que toda la familia pase un rato lindo, divertido, las cinco vamos a estar bailando, conectadas entre sí, y bueno, sí, se pueden conectar en el grupo de Facebook, que después te voy a pasar el link para que lo pases, Carly, y te puedan agregar al grupo, así que, toda la familia. Ah, y otra cosa, Carly, es que los que quieran donar, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, me escriben por mensaje privado, o en la publicación que yo ya tiré en Facebook, y si no, en mi teléfono, 1538-3132, es mi nombre de celular, también se pueden comunicar conmigo, y así coordinamos, yo voy a buscar, o me traen, no hay problema. Chice, desí tus redes, por favor, así la gente ya te puede ubicar. Bien, en Facebook estoy como Shibulka, con B corta, en Instagram también, como Shibulka, mi número de teléfono, te lo vuelvo a repetir por las dudas, 1538-3132, se comunican conmigo, organizamos, yo no tengo ningún problema de pasar a buscar lo que sea, vuelvo a repetir, puede ser golosinas, cualquiera, galletitas, juguetes, inclusive, juguetes, si por ahí no están en buena condición, no pasa nada, lo arreglamos, tengo un grupo de gente atrás mío que me ayuda un montón, y que podemos refaccionar ese juguete, no hay problema, así que la idea es colaborar, ayudar, y poder llevarles algo a los niños. A mí me gusta repetir esto, que a veces uno tiene algo chiquito para aportar, y dice, voy a dar esto, todo suma, y todo puede ser la diferencia en ese día tan especial para los más pequeños, ¿no? Sobre todo para quienes están en condiciones de vulnerabilidad, que ya en este contexto todo se abraba un poco, así que todo lo que podemos sumar puede hacer una gran diferencia. ¿Cuánto va a durar el evento? Estimamos aproximadamente dos horas. Bien. Como somos cinco, queremos hacer la mayor cantidad de canciones, cada una, pero para que se haga llevadero también, se conecta una, se desconecta la otra, y así vamos, pero bueno, ya la gente está más canchera con todo esto de las casas virtuales, así que hay un montón de personas esperando ese día, así que bueno, estamos muy ansiosas y contentas. Por supuesto, ¿cómo te has, digamos, abierto camino con esto? Nosotros nos conocemos de hace varios años de otro contexto, y ahí estabas iniciando, dando tus primeros pasos con la Zumba, y tomaste esto como el eje de tu vida. Tal cual, tal cual, una locura. Comenzó como una capacitación para sumar experiencias, para sumar un taller más de baile, y bueno, se ha convertido en un eje fundamental en mi vida, me encanta, me encanta bailar, vos lo sabés, y aparte que también me gusta trabajar con todas las ciudades, desde los más pequeños hasta adultos mayores, o sea, no zafa ninguno de bailar, una clase conmigo bailan todos. Sí, sí, hay que seguirle el ritmo, así se les dijo. Sí, a todos los que... Tiene una energía como bastante poderosa, pero la realidad es que salís de ahí renovado, y para quienes no han bailado nunca, Zumba, se pueden acercar a esta clase, digamos, ¿no? Es una clase como para principiantes. Totalmente, totalmente se pueden acercar, no hay ningún problema. ¿Quieren saber de qué se trata? Se conectan igual, y ahí nos van a ver. Cuando se trata de toda la familia, de incluir a toda la familia, buscamos que sea todo mucho más fácil, que las canciones sean conocidas, así que, sí, 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 no hay ningún problema. Así que Carly, tenés que conectarte. Recuerdame, ¿8 de agosto a qué hora? Sábado 8 de agosto a las 19 horas, por un grupo de clase especial, 5 ciudades con Facebook, ahí estaremos. Perfecto, entonces ahí todos invitados, y por supuesto que las donaciones se pueden empezar a hacer ya desde ahora, digamos, a quien le quede más cómodo, me imagino. Ya hay gente que se está conectando hace dos o tres días puse la publicación en Facebook, y ya tengo gente que se comunicaron conmigo, que coordinamos para pasar a buscar las golosinas, así que, contentísima ya. Bien, y esta es una buena manera para quienes no practicaron nunca Zumba, acercarse de una manera distinta y divertida, porque no después sumarse a alguna de las clases que vos debes estar dando virtualmente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por supuesto, que se pueden acercar, de todas maneras, ya de a poquito vamos empezando en el espacio físico, con protocolos correspondientes, por supuesto, pero también estoy dando las clases virtuales, porque me ha pasado que, con todo esto de no poder empezar, comencé mis clases virtualmente, y tengo gente de otros lugares. De otros lugares. Esto le pasó a un montón de gente. Fue la oportunidad dentro de la crisis, ¿no? Como que llegó tu contenido a más gente. Sí, exactamente, exactamente. Así que no los quiero dejar colgados. Muy bien, muy bien. Y, por más que tú vas a comenzar. Sí, totalmente. Ya que te tengo acá, y que sos una de las personas que ha recuperado este espacio presencial con el protocolo, contame un poquito, ¿cómo vivís vos esto? ¿Qué condiciones tuvieron que quedarse? ¿Y si la gente se está animando a las clases presenciales o todavía hay cierto pudo? Sí. Primero que cuando les dije la noticia a mis alumnas, enseguida se volvieron locas. Yo me sumo, yo me sumo, yo me sumo. La verdad que ganas, hay muchísimas de hacer actividad física, y eso es fantástico. Y, por supuesto, respetando protocolos, respetando el barbijo, respetando el alcohol en gel, respetando la entrada, el ingreso, ¿sí? Al salón. Tenemos en el piso, tenemos dos trapos de piso grandes con lavandina, uno seco y uno mojado, para que puedan limpiar sus pies ahí y poder ingresar al salón sin ningún problema. El salón está señalizado, marcado, respetando... La distancia. Las distancias, ¿sí? Así que muy contenta, porque con protocolo incluido, todas han decidido qué era volver. Muy bien. Me encanta. Sí, se ha sido un placer volver a verte. El 8 de agosto te veo ahí, en tu clase. Voy a estar. Vamos a ver qué se puede hacer. Ahí está, muy bien. Estamos a 8, 19 horas. Bien. Estoy muy fuera de estado, pero es una buena oportunidad para acercarme a tus clases. Vamos, Carly, vamos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias. No, a vos. A vos por contar con este espacio y todos invitados a formar parte de este festival solidario de Zumba el 8 de agosto. Gracias, Gide. Hasta la próxima. Gracias, Carly. Besos.